Mujeres hermosas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este subprograma Encantos de mi Tierra. Vamos a darle continuidad al tema de las cabalgatas y esta tarde nos encontramos aquí en el restaurante Eloy, en el municipio de Sequiel Montes, donde este grupo de cabalgantes de Sequiel Montes, pues concluye con una deliciosa comida y vamos a ver cómo se divierten, cómo se relajan, vamos a platicar con ellos, sobre todo vamos a ver qué todo es lo que pueden disfrutar aquí en este restaurante. Bienvenidos. ¡Gracias! Pues aquí estamos en esta tarde de cabalgata con el señor Raúl Baca, que nos da muchísimo gusto, que nos concede aquí unos minutitos para platicar su grata experiencia. En esto de las cabalgatas nos comentaba Juan, en el programa anterior, que usted fue de los fundadores de esta organización. Pues muchas gracias, que me hace ese honor de decir que fuimos de los fundadores y efectivamente aquí con los compañeros hemos tratado de hacer buenas amistades y seguir la tradición de andar a caballo. Bueno, este día muy en especial nos invitó el amigo Félix Reséndiz y estuvo muy bien la cabalgata, buen vino, buenas amistades, buena comida y qué les puedo decir yo, a gozar de la vida y gozar de las cabalgatas, porque esto es México, señores. Así es, pues sí, ya sabemos que le encanta muchísimo andar en esto, ya son varios años, ¿verdad? Sí, ya nosotros tenemos desde la cabalgata queretana, que fue hace 14 años y precisamente ahorita yo vengo llegando de la cabalgata queretana, son 5 días de recorrido y un día para llegar. Llegamos el lunes a Querétaro, todavía al desfile y estuvo pesada, pero 160 kilómetros de recorrido no está fácil en 4 días, pero nos la pasamos bonito y ahorita que nos vino a invitar Félix, pues más felices. Esta cabalgata, ¿de dónde salieron y a dónde es a donde culminan su recorrido? Pues mira, nosotros salimos aquí de la presa de Idezquiel Montes, en frente del panteón, donde no todos quieren llegar a visitar ese terreno, ahí los dan muy baratos esos terrenos, pero nadie quiere comprar. Y efectivamente salimos a las 2 de la tarde de aquí de la presa y hicimos el recorrido acá para el lado de Piedras Negras y pues aquí termina el recorrido ya. Y aquí es el convivio y pues todos felices y contentos y vamos a echarle puro para adelante carnalito, que Dios los lleve con bien. Muchísimas gracias igualmente y pues aquí nos vamos a seguir saludando. Gracias por estos minutos. Con permiso. Gracias. ¿Cuál es el honor de asistir siempre a las cabalgatas? Pues casi siempre soy el primero en estar ahí presente. ¿Y rara vez faltas? Solamente por causa de fuerza mayor, pero siempre trato de estar presente porque para mí es un relajamiento en todos los aspectos. Fíjate que todos coinciden en lo mismo, es una relajación total la que tienen, se olvidan de los trabajos, de las situaciones difíciles y pues acompañado a esto, los lugares que has tenido la oportunidad de recorrer, ¿cuál es el lugar que más te ha gustado, Humberto? Me ha gustado mucho San Joaquín, San Joaquín, Querétaro y la Hacienda de la Esperanza y parte donde veníamos ahorita también es muy bonito, pero San Joaquín y en la ciudad de Querétaro también hemos ido a cabalgar en el cerro de, ahí se me fue el nombre del cerro, donde están las antenas, el cimatario, hemos ido para allá. ¿Han salido ya un poquito más lejos? Sí, pero San Joaquín es el número uno. ¿Algún saludo que quieras mandar, Humberto? Pues a todos tus televidentes que nos están escuchando, yo creo que todos nos conocen y pues aquí estamos para lo que se ofrezca cada jueves. Muchas gracias Humberto. Y bueno, vamos a continuar aquí platicando con otros cabalgantes. Y bien, aquí en esta bonita tarde ahora nos encontramos con nuestro amigo Fai, que también nos va a platicar un poquito por qué le gusta tanto venir a las cabalgatas. Este, nos gusta mucho venir a las cabalgatas porque es un grupo de amigos, compadres, familiares, como ustedes ven, muy buenos ambientes, muy buena comida y nos la pasamos del uno a todo. Este, visítenos para que vean qué buenos ambientes tenemos aquí, es un ambiente muy familiar. También los felicito a ustedes del Canal 20 por estas transmisiones que están haciendo. Muchas gracias Fai, ¿algún saludo que quieras mandar a los televidentes de Ezequiel Montes? Un saludo a todos los amigos de Ezequiel Montes y no dejen ver Canal 20, Ezequiel Visión. Y consta que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Gracias Fai. ¡Gracias Fai! ¡Gracias, muchas gracias! Canal 20, Cheque Visión, agradece la participación de todas las mamás y sus familias por haber sido parte del gran evento Festejando a Mamá. Y reitera el compromiso y apoyo de nuestros patrocinadores para llevar a cabo este gran proyecto. En especial a la caja popular Ezequiel Montes, quien felicita a mamá sumándose a este gran proyecto. Recuerda que con ellos encuentras servicios como son el financiamiento y seguro de autos y además ya puedes mandar dinero de cualquier punto de la república y no necesitas ser socio. Por eso y mucho más, Caja Popular, Ezequiel Montes, es tu caja de casa. Es así como nuestros patrocinadores apoyaron y llevaron sonrisas a todas las mamás en su día. ¡Gracias a todos! Canal 20, Cheque Visión, siempre en los grandes eventos. Guerrero invencible, a ti luchador incansable. ¿Sabías que en solo 6 horas te puedes olvidar de las lluvias? Con Top Secado Rápido, ahora es una rápida realidad. Aprovecha el 20% de descuento en impermeabilizantes y aislantes térmicos de Top. Promoción válida al 30 de junio en tiendas cómics. Aplica restricciones. Juntos embellecemos y protegemos tu vida. Si lo que deseas es embellecer o cambiar el color de tu carro, en Dicar Pinturas Automotivas encontrarás la mejor calidad de pintura, así como los mejores complementos. En Dicar contamos con servicio de igualación para que aproveches tu compra con nosotros. Recuerda, somos Dicar Pinturas Automotivas. Somos partes de PPG y Grupo Trejo. Todos saben que somos la empresa líder en servicios funerarios. Y estamos ahí cuando más nos necesitan a lo largo y ancho del país. Todos saben que nuestra respuesta siempre ha sido y será oportuna. Somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Porque miles de clientes nos recomiendan. Nos conocen por nuestro excelente servicio, por nuestra indiscutible y larga experiencia. Somos la mejor opción en esos momentos difíciles. Y esta tarde la reunión de los cabalgantes para poder comer, pues eligieron un excelente lugar. Estamos aquí en el restaurante Don Eloy. Muy buenas tardes Don Eloy, ¿cómo está? Bien, bien. Aquí estamos trabajando. Qué bueno. Pues ya sabemos que usted tiene muchísimos años en la experiencia de preparar la barbacoa. Deliciosa, por cierto. Pero sí nos gustaría que los demás, la gente que no ha podido venir a conocer su lugar, que nos pueda compartir desde cuánto tiempo tiene aquí instalado ya en su restaurante. Aquí instalado en mi restaurante tengo cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. Vendía en la casa más antes, en el centro, en Ezequiel Montes. Sí, sí me acuerdo. Me vine para acá, aquí estamos trabajando. Y aquí los días de servicio, ¿cuáles son? Es viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado de la una en adelante. Y el domingo desde las ocho de la mañana. ¿Y qué es lo que sirven además de la barbacoa aquí en el restaurante? Exacto, el viernes y sábado cabrito y el domingo también. ¿Qué tiempo se lleva usted para elaborar esta barbacoa, don Eloy? En cinco horas, trabajando el borrego, matándolo y todo. Se lleva un periodo de hora y media. Y a la preparación, pues se lleva unas cuatro horas a cinco, depende del calor. O sea que es un buen ratito. Y mucho valor para estar ahí cuando está completamente. Exactamente, acalorizándose ahorita con el calor, ¿tá peor? Sí, así es. Sí, está peor, como ven. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que nos haya permitido platicar con usted. No sé si quiera invitar a la gente de Ezequiel Montes y los alrededores que lo vengan a visitar. Sí, como no, el día que gusten, aquí estamos. Si se les gusta una comida, aquí a rentarles el local, se lo rentamos. ¿La ubicación? El libramiento Tequis Bernal o Bernal Atequis, el libramiento de Ezequiel Montes. Muchísimas gracias y felicidades porque siempre es una delicia. Que se pueda disfrutar un tanto. Muchas gracias, buenas tardes. Y ahora nos encontramos aquí saludando a nuestro buen amigo, el doctor Servando Ledesma. Es un gustazo saludarlo aquí en los territorios de Ezequiel Montes porque él es del vecino municipio de Cadereyta. Cadereyta radica gran parte de su tiempo en Estados Unidos y por eso es muy interesante saber qué opinas tú de este tipo de organizaciones, de estos eventos tan bonitos de convivencia como las cabalgatas. Yo creo que es bueno porque fomenta lo que significa ser mexicano y nuestra parte de lo que somos y disfrutar el tiempo con la naturaleza y las amistades. Creo que es algo increíble que nunca había experimentado y me mueve porque son mis amigos los que están aquí. Muchísimas gracias. Entonces, ¿es la primera vez que vienes a este tipo de convivencias? Sí, a este tipo de convivencias de cabalgatas, sí. Al tipo de fiesta, pues muchas veces. Ok, Servando, pues te agradezco muchísimo. Por aquí nos vamos a seguir saludando. Gracias. Licenciado Saavedra, muy buenas tardes. Un gusto conocernos aquí en esta reunión de la cabalgata. No, igualmente yo, bienvenidos, los felicito. Y también somos invitados de Félix Reséndice y su cabalgata el día de hoy. Y pues, compañeros que estamos aquí enfrente, estamos conviviendo y disfrutando la comida. Hoy les agradezco que hayan venido a hacer una vuelta por acá. Pues para nosotros es un gusto platicar con usted. No es del municipio de Sequiel Montes, me platicaba que es del municipio de Cadereyta. Y nos llama mucho la atención que de todos los presentes usted viene completamente con todo el atuendo. No, traigo los pantalones son falsos, pero procuro tantito así para sentirse más o menos a gusto. Y siempre he montado así. ¿Es la primera vez que viene la cabalgata? Yo tengo con ellos cinco años viniendo. Cinco años a las cabalgatas viniendo con ellos. Y todos los jueves, todos los jueves, pues procuramos estar posible. A veces el trabajo no es posible que nos lo permita, pero procuramos estar presente en todas las cabalgatas. ¿Y qué es lo que le mueve venir a la cabalgata? Relaja, es algo relajante, es algo agradable. Se desestresa uno, se desestresa uno, es algo bonito. Yo creo que el cuerpo a veces necesita hacer algo y el cabalgar pues recupera uno mucho, se desestresa uno mucho. Definitivamente yo creo que aquí mi compañero y yo vamos a tener que reunirnos con ustedes, agruparnos, porque todo el mundo dice que es sumamente relajante y la verdad hay una envidia muy buena, con muy buena vibra, pero es envidia porque qué padre que cada ocho días o cada quince días se puedan dar este espacio para relajarse. Sí, no, así es, es muy bonito, es muy agradable. Sí, realmente yo creo que esto ayuda a no tener otras ideas, otros vicios o tomar o algo, hacer algo malo. Yo creo que siempre el cabalgar como que ayuda, se hacen unos amigos, se hacen nuevos amigos y es muy bonito, es muy bonito, muy agradable. Qué bueno, pues muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos. Lo invitamos, perdón, lo interrumpimos de los alimentos, pero pues aquí estamos y para toda la gente de Canal 20, le agradezco que si puede enviar un saludo. A todos los amigos de Canal 20, bienvenidos y los esperamos aquí en las de Gabalgata los jueves, gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Canal 20 Chequevisión agradece la participación de todas las mamás y sus familias por haber sido parte del gran evento Festejando a Mamá y reitera el compromiso y apoyo de nuestros patrocinadores para llevar a cabo este gran proyecto, en especial a Costo Muebles. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Es así como nuestros patrocinadores apoyaron y llevaron sonrisas a todas las mamás en su día, gracias a todos. Canal 20 Chequevisión, siempre en los grandes eventos. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis vidas. Sonido de Nubla. Estábamos en el barco de esta vez. Elena pronto, va a pasar aquí en chanel. Cuando se encarga, va a pasar aquí en unizo de la afraidma. A ti que составa la vida firma. Paso a la parte de atrás. A ti que tejor seminarios, Si lo que quieres es cenar rico en un lugar agradable, ahora Delicias del Mar te ofrece los platillos más supulentos y deliciosos de toda la región. Además, siempre ofreciéndote un lugar tranquilo y confortable. Recuerda, de jueves a sábado cerramos a las 11 de la noche. Ven y saborea las mejores delicias en Delicias del Mar. Los mejores pollos al carbón son el Hot Chicken. Exquisitas hamburguesas. Flautas, quesadillas, filetes y alitas. Abrimos todos los días de 10.30 de la mañana a 6 de la tarde. Come aquí o pídelo para llevar. Hot Chicken, el mejor pollo al carbón. Ya contamos con servicio a domicilio. Con mi toque calitlan con sus mujeres hermosas. con sus mujeres hermosas cuando me salí a bailar en donde las mariposas pues quisimos darle un poco de continuidad a la plática del programa anterior agradeciendo enormemente la invitación de nuestro amigo Juan Camacho porque al terminar nos comentó, bueno pues vamos a estar reunidos en tal lugar tal día, ahí los esperamos para que vean como vivimos la cabalgata, no hicimos el recorrido claro está, pero Juanito te agradecemos muchísimo que nos hayas invitado, no gracias pero al contrario ustedes por acompañarnos este día y mira, como puedes ver así se viven las cabalgatas, bueno esta es una parte porque la verdadera aventura está en el recorrido, y aquí ya llegamos a comer y pasárnosla un poquito bien pero el verdadero la esencia de la cabalgata es el recorrido pues ya en otra ocasión a ver si tenemos la oportunidad de, aunque sea un tramito ir con ustedes, pero muchísimas gracias Juan por permitirnos disfrutar también esta parte de la cabalgata. No, al contrario gracias al canal 20 de Chequevisión que nos hizo el favor de acompañarnos en este en este vivir diario de nosotros aquí del pueblo, porque esto esto es pueblo, esto es familia esto es pura convivencia, puros amigos. Por favor antes de despedirnos quiero que mandes saludos a todos los que te estuvieron comentando en Facebook que saludos desde Las Vegas, saludos desde Los Ángeles, porque Juan eres sumamente famoso. No, no, gracias a Dios tenemos muchos amigos y claro saludos a los amigos de Las Vegas del sur de California y a todos los pueblos circunvecinos que nos sintonizan aquí en Chequevisión. Gracias. ¿Y a tu Ezequiel Montes? Claro, por supuesto, obviamente a Ezequiel Montes. Gracias. Gracias Juan, muy buenas tardes. Gracias. 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 Estás viendo Canal 20 Chequevisión Gracias.